La manteca del cerdo se fría en su propia grasa durante mucho, mucho tiempo a fuego, muy, muy bajo. Y queda así, todo esto queda en esto, que esto es el chanchigorre, que es lo que da nombre a la galleta. Entonces ahora, esto es, la masa. Vamos a poner levadura de panadero deshidratada, unos 15 gramos. Ponemos el agua, ahí, un poquitín, no vamos a poner todo de golpe, y ahora movemos esto así un poco. Dale, vamos a hacer una masa, una masita, ahí, ya ves, venga, así. Y ahora vamos a ir añadiendo... Como en la repostería, con las masitas, las levaduras... Rápido, rápido. Hacer una bola... Una bola y la vamos a tapar, así. Un par de horas. Perfecto. Ahí, al calor. Vamos a ir picando esto hasta hacer como lo más pequeñito que podamos, como el perejil. Enseguida estamos todo esto picado y eso fermentado. Mira, ha reposado, ha fermentado, ya ves, está más grande, tiernita. Vamos a ponerle el azúcar, vamos a ponerle una pizquita de sal, la canela, ahí, y ahora le metemos el chanchigorri y vamos a amasar. Mezclar todo, ¿no? Todo. Bien mezclado. Estirando la masa, ¿eh? Ya estamos. Bien amasado y estirado. Venga. Cortamos. Cortamos. Y ahora las vamos ya colocando. Bueno, el horno calentito, ¿eh? 150 grados. Cascamos. Pintamos y al horno. Esto tiene toda pinta de estar, Eva. Ya está, ¿no? Mira, qué buen aspecto. Qué buena pinta. Y cómo se aprovechaba todo, ¿eh? Todo, Carlos. Todo. Todo, todo. Y todo el mundo contentos y felices. Y hoy son unas galletas que, la verdad, gustan mucho. Azúcar y canela. Has mezclado el azúcar de la clase con la canela. Exacto. Bien. Ay, ay, qué bueno.